Espero que llegue el mensaje de esta canción Y que aguardes en tu corazón Te quiero Dijiste yo he de volver Espérame, que me confiesa Me voy pero al regresar Va a estar muy juntos, volveremos Me voy pero al regresar Va a estar muy juntos, volveremos Aquí estoy pensando en ti Te estás esperando en tu corazón Aquí estoy pensando en ti Te estás esperando en tu corazón No sé si va a resistir No dejes que se esté muriendo No sé si va a resistir No dejes que se esté muriendo No dejes que se muere este corazón Por ti hallar la distancia Con tu partir el que no Triste, dolido y destrozado Vive solo porque tú Le diste aliento en tu promesa Vive solo porque tú Le diste aliento en tu promesa Solo le quedan recuerdos Solo le quedan recuerdos En todo lo que mira y siente Solo le quedan recuerdos En todo lo que mira y siente Estás solo sin tu amor No dejes que se muera pronto Estás solo sin tu amor No dejes que se muera pronto Escúchalo, siéntelo Allí donde tú estés Estás solo sin tu amor Estás solo sin tu amor No dejes que se muera pronto Estás solo sin tu amor No dejes que se muera pronto En la distancia yo estoy Pidiendo que tú me escuches Llegué hasta pleca de allí De mi alma es el sentimiento En la distancia yo estoy Pidiendo que tú me escuches